mi nombre es José Luis Pavón y estaba haciendo este vídeo para promover este billete a 100 para las personas que se suscriban en mi canal de youtube suscríbase ahí hoy se suscribió estefany martínez y ahí voy para arriba entonces yo quiero que se suscriban y me manden dos nombres de dos niños ahí esos dos nombres yo los voy a poner en la lo voy a anotar en un papelito y lo voy a poner un bote y lo voy a hacer así y los primeros el número 10 va a ser el ganador así que realmente el 10 de septiembre hoy en el 10 de septiembre entonces todavía falta entonces realmente que es una bendición para el niño para niños oíganmelo bien mire 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 entonces queremos necesitamos suscribir queremos y créanme lo que cuando uno se promete algo cuando uno se se propone algo lo logra y muchas veces hay que pagar el precio entonces sé que dios los bendiga de suscríbase hoy se escribió estefany martínez y estefany martínez ya le mandé un mensaje a ella y ella me puede ya cuando yo voy a hacer voy a ir anotando bueno ya cuando se va acercando ya todas las personas no van a anotar van a anotar dos nombres de niños dos nombres de niños y eso va a ser una bendición puede estar en españa puede estar en brasil puede estar en cualquier parte del mundo en centroamérica puede ser los primeros tienen que suscribirse a su youtube canal y comentar dice que tiene que comentar entonces por eso lo que tienen que comentar y pueden participar así que eso es bien importante quiero esos comentarios y esas suscripciones en el canal de youtube para que se comparte y comente comparta mis vídeos mire son vídeos bien positivos yo los quiero dejar con este mensaje sería una bendición que mire entonces yo quiero que todo lo que se logre recaudar si yo a la meta de los de suscribidores yo todo eso lo voy a donar hay lugares donde uno puede donar así que va a participar todas las personas que se suscriban en mi canal no en facebook nada no se van a aceptar esos preferencias de nada y si usted se quiere suscribir mande su comentario suscríbase y manda su comentario en el canal de youtube de josé bis pavón así que y comparte esos vídeos esos vídeos tan bonitos son vídeos positivos para su vida que le pueden cambiar su vida su mente y su forma de vivir la vida hoy necesitamos más consejos que nunca entonces créanme los celos dejo con este comentario para que lo hagan que dios me lo bendiga y los quiero mucho